Vamos a instalar 150.000 nuevas líneas, pero queremos saber dónde requiere su teléfono, porque usted puede haber cambiado de dirección. Entonces al fin tendré teléfono. Claro, estamos cumpliendo. ¿Y se va a respetar la antigüedad de inscripciones? Rigurosamente. ¿Sólo inscripciones? En esta etapa sí. Después se iniciarán las nuevas inscripciones. Ahora reinscríbase en estas direcciones. Así nuestra empresa conocerá dónde instalar su teléfono. Compañía peruana de teléfonos. Ayúdenos a servirlo cada vez mejor. Ayúdenos a servirlo.